Bienvenidos a un nuevo tutorial de Canvas. En esta ocasión aprenderemos cómo crear y utilizar rúbricas para nuestras instancias de evaluación en Canvas. Toda situación evaluativa se asocia a diferentes instrumentos de evaluación, los que a su vez se vinculan con distintos tipos de pautas de corrección. Estas pautas nos permiten registrar y medir el desempeño que los estudiantes están demostrando. Es donde se plasma la evidencia observada. Un ejemplo de pautas de corrección son las rúbricas. Esta herramienta consiste en una matriz de valoración que explica los distintos niveles posibles de desempeño frente a una tarea. En ella es posible identificar las dimensiones del aprendizaje a evaluar a partir del establecimiento de diferentes criterios de evaluación junto a una graduación de niveles de la calidad de cada uno de ellos. Canvas permite confeccionar rúbricas que posteriormente podemos asociar a una evaluación específica que hayamos construido. Para crear una nueva rúbrica haz clic en Resultados en el menú de navegación del curso. Luego hacemos clic en Manejar rúbricas e ingresamos a Agregar rúbrica. Escribe un nombre para la rúbrica que crearás. A continuación, bajo la columna Criterios, podremos añadir todos los criterios que necesitamos crear para nuestra rúbrica. Ten en cuenta que los criterios desglosan los aprendizajes o dimensiones que se constituyen en la referente con el que se evaluará el desempeño de los estudiantes. Haz clic aquí para crear el criterio. Identifícalo con un nombre en el campo Descripción. En Descripción completa añade un texto breve que te permite indicar en qué consiste este criterio. Hacemos clic en Actualizar criterio para guardar. Haz clic en Más criterio y luego en Nuevo criterio. Para añadir nuevos criterios a la rúbrica y repite el paso anteriormente señalado para la creación de estos. Si queremos eliminar un criterio de nuestra rúbrica, hacemos clic aquí. Una vez creado todos nuestros criterios, debemos definir para cada uno de ellos su escala de calificación, es decir, los indicadores de logro de cada criterio. Estos nos permiten establecer descriptores que contendrán las especificaciones sobre el significado de cada dimensión a medir, revelando las posibles concreciones de desempeño y otorgando los atributos que pueden valorarse en función de lo señalado en cada criterio. Para ello, nos vamos a la columna Calificaciones. Canvas, de manera predeterminada, establece dos indicadores, el de Máximo y Mínimo Logro. Para editar cada uno de ellos, hacemos clic aquí e ingresamos el puntaje que queremos otorgar, el título y la descripción de ese indicador. Para guardar, hacemos clic en Actualizar calificación. Si queremos crear un nuevo indicador de logro para ese criterio, hacemos clic aquí y repetimos los pasos ya señalados. Si queremos eliminar un indicador de logro de algún criterio de nuestra rúbrica, hacemos clic aquí. Una vez finalizada la creación de nuestra rúbrica, hacemos clic en Crear rúbrica para guardarla. Para editar una rúbrica que ya hemos creado, hacemos clic en este botón, ubicado al costado derecho del nombre de la rúbrica que deseamos editar. Podremos editar el nombre de la rúbrica, sus criterios de evaluación y los indicadores de logro establecidos. Para asociar una rúbrica a alguna tarea del curso, debemos ir a la tarea correspondiente y hacer clic en Más rúbrica. Hacemos clic en Encontrar una rúbrica. Seleccionamos la rúbrica que queremos utilizar para calificar nuestra calificación y hacemos clic en Usar esta rúbrica. Automáticamente, la rúbrica seleccionada aparecerá bajo las instrucciones de nuestra evaluación, quedando de esta manera visible para los estudiantes. Para utilizar la rúbrica, hacemos clic en Speedgrader. Luego, hacemos clic en Ver rúbrica. A continuación, seleccionamos el descriptor que corresponde al desempeño del estudiante. Automáticamente, se irán asignando y sumando los puntajes obtenidos bajo la columna Puntos. También puedes agregar comentarios para cada criterio, haciendo clic en el recuadro bajo el puntaje del criterio que deseas comentar. Cuando hayas terminado de calificar el desempeño de un estudiante, haz clic en Guardar. Para continuar calificando al resto de los estudiantes del curso, repetimos los pasos ya indicados. Hemos concluido este tutorial. Si quieres resolver dudas u obtener información adicional, ingresa a canvas.c.cl. Hasta pronto.